La Fundación Juventud Comunitaria en Acción entregó la silla solicitada con la que Luis Miguel podrá hacer el recorrido de aproximadamente dos kilómetros de distancia desde Los Orozco hasta Los Olís en la sección del Batey. Su madre, Gloria Mili de los Santos, agradeció a Noticias S.I.N., a Sintesis TV y a la Fundación Comunitaria en Acción por devolverle la felicidad a su hijo. Y gracias a Pablo Masteo por su labor que hizo, que se mantuvo día a día hasta lograr este sueño que fue una realidad. Nosotros no nos damos el mérito de este logro, de este cambio de vida, como se puede decir, sino que se lo damos al trabajo que ustedes hacen cada día a través de los diferentes medios y qué bueno. Rodríguez de los Santos perdió un año escolar por falta de la indicada silla y pese a su discapacidad motora sueña con completar su bachillerato y poder matricularse en la carrera de Ingeniería Civil, además de ser un amante de la música. Y gracias a todo el que tuvo que ver con el aporte de esta silla para que mi niño siga estudiando que sus sueños sean la realidad. Bueno, yo me siento bien, primeramente la gracias a Dios, y después a usted que siempre estuvo presente en este caso, y después a Cherry que hizo que esto se lo creara. Cherry Encarnación, director ejecutivo de la Fundación Juventud Comunitaria en Acción, espera que las autoridades puedan facilitarle los medios al jovencito para que logre sus objetivos. Ayuden a que él tenga pocos obstáculos en el trayecto hacia la escuela, y que en la escuela se puedan dar las condiciones de lugar también, para que él, entonces, allá en la escuela pueda desplazarse mejor. Señores, mire, yo sigo a Peter Pablo Mateo en las redes sociales, y en un programa que tiene que le llaman Síntesis, ¿verdad? Y yo veía que semana tras semana, Cherry presentaba el caso muy a menudo, muy a menudo, Peter presentaba el caso muy a menudo, muy a menudo, y eso era como una forma de que no tenga la oportunidad de verlo, por ejemplo, hoy el programa, que lo ve mañana, se hace eco, se hace eco de la situación del niño. La silla fue adquirida en Estados Unidos y traída al país, resultando un poco costosa por el cobro del transporte. Infórmate aquí. Síntesis TV